Para entender también un poco el contexto del asunto, hablamos con Gloria Cano, abogada en muchos de los casos de las partes demandantes en el caso Fujimori. Doctora Cano, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Muy buenas noches a ustedes. ¿Qué le ha parecido hoy ver a Alberto Fujimori reclamando inocencia, digamos, armando un argumento para pedir que se restituya el indulto humanitario en su favor? Bueno, parece que no ha tenido una explicación correcta de qué es lo que está pidiendo, porque como bien lo han señalado, la sala lo que tiene que referirse es al indulto, no a la inocencia o culpabilidad, que eso ya es un caso resuelto, es una cosa juzgada que ya ha tenido, que han recurrido a las dos instancias, tanto la sala penal que lo juzgó y sentenció, así como la Corte Suprema, al cual él concurrió, acudió para impugnando la sentencia de primera instancia y todo fue ejecutoriado ya, fue confirmado. Entonces aquí no hay ninguna discusión si él es inocente, aquí hay una resolución totalmente ejecutoriada que es que él es culpable por los delitos por los cuales se le condenó. Entonces lo que la sala tiene que definir entonces es si es que el reclamo que se está haciendo es que validen el indulto que le dio en el entonces presidente Kuczynski, sin tener en cuenta que ya hay dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ese indulto. Uno que fue en mayo del 2018 y otro que fue el año pasado, el 7 de abril del año pasado, el 2022. Entonces cualquier autoridad judicial tiene que remitirse a esas dos sentencias para evaluar cualquier pedido que hagas respecto al indulto, tiene que estar consciente de que hay un control de convencionalidad y que tiene que evaluar cualquier pedido en base a esos criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Cano, esto le iba a preguntar, este fallo de convencionalidad que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuáles son estas características por las cuales un presidente o en todo caso el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional puedan decir, ya es liberado Alberto Fujimori? Es decir, ¿qué características tendría que cumplir según el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esto pueda suceder? A ver, la Corte Interamericana señaló claramente en mayo del 2018 que si bien es cierto que cualquier reo tiene derecho a salvaguardar su integridad y su vida si es que está en peligro por alguna enfermedad o alguna condición carcelaria que agrave su situación, también está el derecho de las víctimas de poder tener el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia no solamente es recibir la condena, sino que esta condena no puede ser limitada. Entonces, la Corte señala que hay ahí un choque entre ambos derechos. Y en casos graves, como es el caso de Barrios Altos y La Cantuta, que son considerados como crímenes graves internacionalmente, entonces tienen que tenerse determinados criterios. Primero, que se haya cumplido la mayor parte de la pena. Segundo, que haya un reconocimiento de parte del condenado con respecto a los hechos con los cuales se le ha llevado a prisión. Y en este caso, Fujimori sigue insistiendo en su inocencia. Que haya, y también se tome en cuenta la opinión de las víctimas, que haya un reconocimiento hacia las víctimas. Y esto no lo ha hecho Fujimori. Que se haya realizado el pago de la reparación civil, cosa que tampoco ha cumplido Alberto Fujimori, a pesar de los años que se le ha venido notificando para el pago de la reparación civil. Tampoco, también se tiene el criterio, se estableció el criterio de una ponderación de respeto a las víctimas. ¿Qué es lo que te decían las víctimas? Tomar la opinión de las víctimas. Incluso, cuando han entrevistado a la señora Raida, a Gisela Ortiz, a las víctimas, ellos decían, bueno, que cumpla con los requisitos que la Corte Interamericana le ha establecido para poder facilitar un indulto, pero sobre todo que ese indulto sea fundado en base a los certificados médicos creíbles, que efectivamente él estaría padeciendo una enfermedad terminal o una grave situación o una condición carcelaria que agravara su situación médica. Lo cual no es cierto. Él es el reo, uno de los reos que tienen unas mejores condiciones carcelarias, y lo hemos podido ver, cuando ha tenido un dolor de muela, lo han sacado inmediatamente a una clínica privada, una clínica dental privada, lo han sacado, es trasladado inmediatamente a cualquier nosocomio del Seguro Social o la clínica peruano-japonesa. Entonces, no se dan, desde mi punto de vista, ninguno de los criterios establecidos por la Corte Interamericana en su resolución de mayo del 2018, y que es recordado por la Corte Interamericana en su resolución del 7 de abril del año pasado. Ahora, el abogado de Fujimori decía que esperaba un pronunciamiento de la sala en una semana, más o menos. ¿Ese es el tiempo correcto? ¿Ustedes, a partir de la decisión que reciban, tienen opción a, digamos, presentar alguna acción legal? Cuéntame un poco lo que se viene en lo procesal. A ver, nosotros sí estamos sorprendidos porque no sabíamos de este procedimiento, de este proceso que estaban siguiendo ellos. Hace muy poco, el procurador supranacional emitió un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la supervisión de sentencia del caso Barros Altos y nunca mencionó en todo ese informe que existiera este procedimiento pendiente. Entonces, a nosotros nos ha sorprendido de que haya esta situación ante una sala penal. Entonces, nosotros estamos en estos momentos emitiendo la información a la Corte Interamericana sobre esta situación. Como a la espera de un pronunciamiento. Estamos poniendo aviso a la Corte Interamericana de lo que está pasando en estos momentos en el Perú. Correcto. Correcto. Como a la espera de un pronunciamiento, entendemos de ese fuero internacional. Doctora, una consulta más. No se pudo ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional justamente por este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Efectivamente. En la resolución del 7 de abril del año pasado, la Corte Interamericana señaló que el Estado peruano tenía que abstenerse de cualquier ejecución de esa sentencia. Por cuanto contravenía precisamente a los requisitos que la propia Corte Interamericana había señalado en su resolución de mayo del 2018. Correcto. Claro, por eso no se ha podido ejecutar finalmente su excarcelación, porque ayer que hablaba Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, señalaba que ya el test se le había dado la razón sobre el indulto humanitario. Sin embargo, había un fallo del Poder Judicial de la Corte Suprema en el que señalaba que ese indulto estaba mal dado e incluso un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Cualquier resolución que se emita en este caso tiene que tener los parámetros que ya la Corte Interamericana ha señalado. Entonces, la sala que va a definir la situación del pedido de Alberto Fujimori tiene que tener en cuenta precisamente esos criterios señalados por la Corte y eso se llama control de convencionalidad. Correcto. Gloria Cano, abogada de la familia de las víctimas en el caso de Alberto Fujimori comentando un poco la situación de este avias corpus que pide el expresidente para salir de prisión. Gracias, doctora Cano. Gracias, doctora Cano. Buenas noches. Buenas noches.